¿Proteger de qué? ¿Protegernos de qué, madre? ¿De la mujer con quien me voy a casar? Debería darte vergüenza, no puedo creer esto. Si llegas a perder a tu hijo, no va a ser por mi culpa. Solo tú serás la culpable de todo esto. Lo único que has logrado es separar a la familia, Serap. Antes de acusar a otros, considera aceptar tus errores. Toma mi consejo, Serap. Solo dejas devastación a tu paso. Destruiste a mi hermano. Fuiste tú. Yo pensaba que mi madre no sería capaz de hacer esto, pero ya no sé quién eres. No sé. Desde que papá murió, Senka ha sido mi ejemplo a seguir. ¿Y qué hiciste? Acabaste con su vida también. Mi hermano está mal. ¿Te diste cuenta? Supongo. Pero a ti no te importa, ¿cierto? Si te importara, nunca hubieras traicionado así a tu familia, ¿cierto? Todos parecen tener el estilo de St. Selen. ¿Y eso qué significa? Digo, son apuestos románticos. ¿Cierto, Asra? ¿De qué estás hablando? ¿Del romanticismo de las películas o el romanticismo de St. Selen? Hermano, no sé si están dándote un cumplido o una crítica. Creo que me están dando una lección, hermano. No queda duda. Era el deseo de mi abuela que tuvieras esto. Solo cumplo con su deseo. Vaya, las mujeres del cine antiguo eran muy bonitas. Una belleza natural y unas lindas sonrisas. Tienes razón. Además, las chicas de hoy en día son demasiado caprichosas y hablan sin parar y ese maquillaje... ¿De qué rayos estás hablando, ah? Además, les gusta golpear como esta que tengo justo aquí. ¡Asra, deberías decir algo! ¿Y qué quieres que diga? Aunque los pongas a todos juntos, no le llegan a los tobillos. Oye, oye. Solo bromeaba. Pero, no es ¿Dónde? ¡Dónde te llegaron? Gracias por ver el video.